Este miércoles por la mañana, bomberos voluntarios de Guatemala reportaron un ataque armado en una agencia bancaria del Centro Comercial Metro Norte, Zona 17, Ruta al Atlántico. Los cuerpos de socorro asistieron a un herido de bala dentro de la agencia. Aunque autoridades de tránsito descartan que el percance fue dentro del banco, la fotografía provista por los bomberos indica todo lo contrario.